Estamos de vuelta para contarles que en Santo Domingo, este sábado 5 de enero a las 19.30 horas en el Clubhouse de Santa María del Mar, se realizará un recital poético junto al mar del destacado poeta, ensayista, crítico literario y galardonado Premio Nacional de Literatura Año 2012, Oscar Han, siendo su entrada liberada. Son parte de las actividades a las que está invitando la Agrupación Cultural de esa comuna. Las actividades de la Agrupación Cultural para este verano empiezan mañana con la presentación de Oscar Han, Premio Nacional de Literatura, en el Club Santa María. Tenemos martes y jueves pintura en acrílico, clases con Verónica Alamán. Tenemos también los encuentros en Mercurio con Raúl Silva, agrónomo, sacándole provecho a tu jardín en la Casa de la Cultura. Tenemos la exposición de pintura de María Soledad Leiva y nuestro gran evento cultural, que es la Expo Arte, en la cual está invitada la Embajada de Egipto. Se mostrarán películas de la cultura egipcia, conferencia del embajador. También tenemos la Forja en Vivo con José Lito Melo, Macarena Mate con su exposición Mate. Tenemos Soledad Leiva con la exposición Sol de Verano. Los invito a todos a participar de las diversas actividades que tenemos preparadas para ustedes, mediante las cuales les ofrecemos entretención, culturas con diferentes expresiones de arte, las que pretendemos que dejen una marca importante en su aprendizaje y quizás, quién sabe, podemos tener nuevos artistas en la comuna. Gracias. 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 Gracias.